Bueno, en otro día de clínica estamos en la bajada de Ponce de León, más conocido como Loboto también. Vía nublado, un poco de viento ahí. Estamos yendo para el lado izquierdo, para allá está la punta de piedra. Y para acá hay otra punta de piedra, pero es un poco más playa. Vamos a ver qué tal. Vinimos a buscar la carpa. Ya tengo la masa lista, vamos a hacer el primer tiro. Todo, tres granitos de maíz. Un poco de más ahí de harinado a los primos. Un poco de vainilla y ya está listo. Bueno, recorriendo un poco el lugar. La verdad es un día espectacular. Se nota que acá vienen de noche a pescar, comer asado y todo. Terrible la bajante que hay. Terrible. Se nota porque hace unos años atrás, para venir a este lugar, yo tenía que venir por ahí arriba. Todavía arriba es un caminito. Y acá era todo agua, obviamente, ¿no? Y bueno, recorriendo todo ese barranco, se llegaba a aquella punta. Y bueno, recorriendo todo ese barranco. Ya está listo. Y bueno, recorriendo todo ese barranco. Recorriendo todo ese barranco que hay que ver. como un fierro para amarre de barco o algo de eso y hasta hace no mucho tiempo venían chatas acá, así que imagínense la terrible bajante como afectaba todo, me está picando la caña, se enganchó, se enganchó, se enganchó, sí, 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 tenemos una parece, aparentemente no, de la misma enganchó Bien, hermosa carpa. Hermosa carpa. Está complicado esto solo. Bien. Bien. Qué pedazo de carpa. Bueno, bueno. Bien. 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 Tenía que estar. Qué hermoso carpa. Está la cartita. Bien. Bueno, gente. Como siempre digo, si vienen a pescar, llévense la mugre porque la verdad está hecho un chiquero el lugar. No cuesta nada. Y obviamente, toda la mugre que se trae, ¿dónde va a parar? Un río. Así que no cuesta nada llevársela muy bien. 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 Gracias por ver el video